Nada Mami, va a dachte No, el o el Damián Vengo a negociar, Damián ¡Se cayó! OY, no presa los dos Kirin Tengo un extraje de la serie, no puede ser No quise ver nada malo Está quieto Cambio de lado Nooo Eh, pero es que por qué no lo avienta y lo rebota No le sabe, no le sabe ¿Mmm? ¿Qué? Es que se supone que debe agarrarlo y aventarlo y no lo avienta, se lo lleva ¿Qué? 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 trajiste a mario cada uno y no se sabe los fundamentos del juego cada uno que la otra caduquen así es que no te va a dar Tiene mucho lag, me mete tremendo empatadón ¿Kado o qué? No, no, ¿por qué no tienes para grabarlo y eso? Cueño un soldado, ¿te lo creas un activado? ¿Qual comoda? ¿Me picas al tirar? Cueño unaboρο, el cual es comoda. Te voy a enseñar un combo Y eso no es como Entonces es como para ti Ahorita lo grabo para mí Es que porque uno avienta Porque es en el ultime Ah Ok 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 Ah ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡No lo vi otra vez al live! ¡Guarda el co... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!